Viva Viva yo te le pido Por favor que me digas Si vendras a la plaza Esta tarde He de estar esperando Tan ansioso tuve el miedo Con el sol en mi rostro y mi mochila Es que sos casualmente La persona que me inspira A ser feliz otro día más A soñar un mañana De vida Y más yo te pido Por favor que me digas Si vendrás a la plaza Es fatal El estar esperando Tan ansioso tuve el miedo Con el sol en mi rostro y mi mochila Es que sos casualmente La persona que me inspira A ser feliz otro día más A soñar un mañana de vida Es que sos casualmente La persona que me inspira A ser feliz otro día más A soñar un mañana de vida 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 ¿Sabían la persona? En un papel No, no digas nada Amén Más no, esta performed Hemos de presentir su imagen disfrazada, huellas en la nieve, lapsos oxidados, solsticios del otoño, nafta sobre el agua, almohada de algodón, cual fuesen porcelana, vidrios empañados, al igual que el alma, retratos de difuntos, aroma al libro antiguo, diluvio tras diluvio, nafta sobre el agua. Música Escribilo en un papel, no, no digas nada, hemos de prensa en ti, su imagen disfrazada, huellas en la nieve, lapsos oxidados, solsticios del otoño, nafta sobre el agua. Solsticios del otoño, nafta sobre el agua. Música 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 ¿En dónde estás cuando miro? Música 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 Aunque la hoja le acaricia suave Dicen pedir un deseo Luego de la estrella fugaz Si ella ya pasó, se pide o no Tendré que apagar las velas Con mis lágrimas O nacer para luego morir Una y otra vez Así Una y otra vez La sea Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez O sillón Es una triste historia de amor Una vieja costumbre que tiene en tu mano Es imposible volver Estoy lejos Lejos de allí Un día Un día Quiero regresar Y vernos bien Un día Quiero regresar Y vernos bien Un día Un día Un día Quiero regresar Y vernos bien Un día Un día Quiero regresar Y vernos bien Un día Un día Un día Un día Un día El deseo más grande mío es hacer un truete, el arpa con el organismo. Y cuando me toque tocar el alma, el arpa, que trata a Dios, me permita cambiarlo por el organismo. Estoy lejos, lejos, lejos de allí. Un día quiero regresar y vernos bien. Un día quiero regresar y vernos bien. La tarjeta la escribí yo hace muchos años, entonces me encierro en la habitación y me pongo a escribir los temas, porque para señora, señorita, niño, niña, para cada uno. Yo escribía más o menos la cantidad que entraba en el tamaño de la tarjetita. Y lo dejaba, lo iba dejando y lo iba dejando. Escribía y lo dejaba. Tomaba mate, comía. No me movía, estuve una semana encerrado. Al otro día volvía a releer lo que yo había escrito, porque me había olvidado. Cuando yo lo releía y me hacía llorar, entonces sabía que estaba, era bueno. Cuando me hacía lagrimear, lo dejaba ahí. Y ahora estoy por cambiarlos otra vez. Porque tengo ganas de llorar. Se llama Samantha y Natalia. Sí, sí, señora. ¡Papá, apagia! Sí, sí. Tampoco. 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 Gracias por ver el video.